La presidenta de Unión de Pequeños Agricultores, Francisca Iglesias, aboga por que la producción de cultivo de almendras se una para comercializar su producto local sin pasar por grandes empresas comercializadoras catalanas o valencianas. Todo el valor añadido se lo llevan las grandes empresas que había de comercialización de almendras, principalmente catalanas y de alicante, y que cuando empezaron las ayudas de la PAC para los almendros se reforzaron bastante y que ahora mismo son las que controlan la comercialización de la almendra. Yo creo que a esto es una asignatura pendiente que tiene la provincia de Almería, porque sabemos producir de calidad, pero no sabemos comercializar nuestros productos. Y esto no es solamente una cosa que se hable de frutos secos, sino yo creo que en general.